Bendiciones y bienvenidos a este su programa Comienza el Día. Hoy tenemos una sorpresa maravillosa que usted se va a gozar demasiado. Así que dígale a otro que ya comenzó el programa y que no se lo puede perder. Bendiciones. Bendiciones y bienvenidos a este su programa Comienza el Día en Bendición. Y hoy al día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde siempre. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones. Viernes, 7 de la noche, servicio de oración. Ocho de la noche, caminantes. Miércoles, 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. CTN Internacional, canales 20 y 34 por Antena, 106 de Liberty y canal 46 de Claro TV presentan El Congreso de Jóvenes, Encourage 2023, Be Brave. Separa la fecha los días 3, 4 y 5 de noviembre. Te esperamos en Encourage 2023, Be Brave, en la Iglesia La Senda Antigua. Bueno, mis amados, bienvenidos a este su programa. Comienza el día. Muy buenos días tengan todos. Agradezco siempre su fiel sintonía. Y que usted siempre, donde quiera que vamos, nos dicen, pastora, no nos perdemos el programa. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor por ustedes. Porque ustedes son la razón de ser para que nosotros podamos compartir siempre en la mañana, ya sean testimonios, alabanza, programas informativos. Siempre buscamos, de alguna manera, traer edificación. Porque hay muchas cosas negativas pasando, pero nos conviene hablar cosas que edifiquen, que nos bendicen, que nos den esperanza. Y precisamente, hoy tengo como invitados a Ramón Rivera, que él es evangelista y ministro. Sin embargo, él era un guardia de seguridad. Además, después pasó a ser preso y de preso a siervo del Señor, indultado por el gobierno. Hacen 10 años de ministerio, pertenece a la Iglesia de Dios Pentecostal y sus pastores José Torres Puchi y Damaris Rivera. Luego de pasar tres años de habernos visitado, porque él estuvo con nosotros en el 2020. Hoy nos comparte su nueva etapa de vida, porque está junto a su amado hijo, y viene a presentar su nueva producción. Tan solo di la palabra. Nace de una palabra dada por Dios, en el cual indicaba que iba a ser papá cuando todo era contrario. La ciencia dijo, no puedes tener hijos. Y por medio de la palabra, creyó y declaró. Y nació Ramón Isaac, la promesa. Hoy día, ambos ministran, padre e hijo, llevando buenas nuevas de salvación y esperanza a la gente, porque ellos son un testimonio vivo. Y nos comparten un poquito más sobre sus vivencias y experiencias en el Señor. Ramón, bienvenido. Ramón Isaac, bienvenido. Qué alegría tenerlos con nosotros. Se te aguan los ojos, lo sé, lo sé. Porque cuéntanos, cuéntanos un poquito, porque hace tres años diste el testimonio. Tú eras guardia penal. Guardia penal. La realidad es, me emociono, ¿verdad? Porque como Dios cumple lo que habla por medio de la palabra. Y una vez más, estamos aquí dándole la gloria al Señor. Y ya no soy solo uno, somos dos, con Ramoncito la promesa. Ahí es que nace este tema, ya que cuando pasé el proceso de guardia penal, pues la ciencia me dijo, no puedes tener hijos por los anabólicos que utilicen el sistema de mi cuerpo. Pero cuando acepto a Cristo, que mi vida cambia, que Dios transforma mi vida, que me perdona, que me saca, me indulta, que me da una oportunidad de vida. Ahí es que Dios me dijo, vas a ser papá por medio de la palabra. Y me da el nombre, me da todo. Dios es específico. Y ahí es que nace Ramón. El nombre del niño. Sí, me dijo, le pondrás Isa porque es promesa. ¡Wow! Te lo regalo. Y ahí es que nace Ramoncito, con esta pasión, con este favor del Señor, que me dice, papi, yo voy a ministrar contigo, yo voy a cantar contigo. Y cuando vamos a las iglesias, es un niño que sabe que está en la casa de Dios. Y que muchas veces, pastora, yo no he tenido fuerza. Y ese niño me pone las manos. Y padre, usa a mi papá, bendícelo. Y somos un componente del ministerio. ¡Wow! Te pregunto, porque para aquellos que no pudieron verte en la primera participación que tuviste aquí, tú eras guardia penal, pero el ambiente te contaminó. Sí, yo... Y comenzaste a delinquir dentro de la misma institución y a utilizar anabólicos para... Para ponerme fuerte. Para ponerte fuerte, Dios mío. Contaminé mi cuerpo con anabólico, introducí a droga a los penales, ahí que fui arrestado y fui sentenciado. Eras parte de los que metían la droga. La sustancia a los penales de Puerto Rico. Y ahí es que Dios saca toda la luz y pasó el proceso donde Dios permite, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve siete años, siete años como confinado. Salgo a libre comunidad en bajo palabra. Y entonces ahí es que Dios toca al gobernador para aquel entonces. Y me limpia récord con un proceso de prueba de topaje de cabello, el indulto de... Sí, tenías que tener unas evidencias de que estaba limpio. Sí, investigaciones. Eso es un proceso riguroso que tenemos que pasar por un filtro. Y la última prueba fue que una prueba de cabello, diez años hace atrás. Y ahí es que el gobernador me dice, te concedo. Él es un ejemplo a la sociedad, como ellos lo reconocen. Cuando Dios está en el asunto, ellos tienen que reconocer que Dios es el único que puede transformar al hombre. Y ahí es que me escriben la carta, era un ejemplo a la sociedad, te concedo el indulto. Ahí es que paso a la oficina del Capitolio, el procedimiento de fiscalía. Después busco la carta buena conducta y ahora llevo diez años en el departamento de educación. Mira eso. Ahora soy asistente estudiante, trabajo en una escuela especializada en Puerto Rico, donde Dios cambió la historia. Y tengo un ejemplo que está pendiente de la historia. Qué cosa más tremenda. Me gozo de verte aquí, de ver después de tres años, pues ahora la promesa ha crecido. Sí. Vamos a hablar con Ramón Isaac. Cuéntame, mi amor, ¿cómo tú te sientes de cantar con tu papá, de predicar con tu papá? Cuéntanos. Nos sentimos bien adorando al Señor, llevando la palabra a otras personas, llevando la palabra a los niños y a las personas que no conocen a Dios. Yo hablo en mi escuela de Dios, porque hay otros niños que no conocen a Dios y las personas tienen que tener que Él es Dios y que Él nos dio todo esto y yo lo amo, porque Él nos cuida, nos san y hace milagros. Claro que sí, qué lindo. ¿Y qué edad tú tienes ahora? Ocho. Ay, tú eres un hombre ya de ocho años, mira eso. Y lo de cantar, ¿desde siempre te gustó cantar? Sí, me gusta adorar al Señor con mi papá y llevar la palabra. Y llevar la palabra. ¿Y de qué tú predicas? Predico del Señor, predico con mi papá también y adoramos al Señor los dos juntos. Y cuando tú le hablas a los niños de Jesús, ¿cómo tú ves a los niños? Ellos te miran como que... Como que sienten la presencia de Dios. ¿Sí? Sí. Qué bueno. A ti te da mucha alegría eso, ¿verdad? Sí. Y tu mamá contenta de tener un ministro del Señor en la casa. Dos, dos, dos ministros. Qué bueno, qué bueno. Quiero que estés tranquilo en el Dios. A ti nadie te obliga a hacer eso. Tú lo haces porque te gusta, porque has nacido como una promesa de Dios. Es importante decir esto, porque muchas personas pueden creer que el papá lo obliga o la mamá no. Si él fue prometido por Dios, le está dedicando en gratitud su vida al Señor, porque te sientes feliz. Esa sonrisa habla de eso. Qué lindo. La Biblia dice, instruye al niño en el camino del Señor. Y cuando él sea viejo, va a seguir predicando porque es algo que se le ha instruido. Amado, y tú eres evangelista. Evangelista del Señor. Y vas a donde quiera con el niño. Ahora. Cuando hay clase, claro. Sí, cuando hay clase, pero precisamente pues el fin de semana que salimos y siempre vamos a muchos lugares y establecemos el patrón porque va un niño. Le enseño el temor a Dios, pero es un niño, lo llevo al parque, a la cancha. Siempre hay un balance. Explícale eso a eso que están viendo. Es un balance. Yo soy un papá que lo que él, esto no es nada imitado. Esto no es nada imitado, esto no es nada esforzado. Esto es pasión, esto es una intrusión, intruir como dice la Biblia. Esto es fruto de lo que establece la Biblia, intruye al niño en su camino. Y cuando Ramoncito me dice, papi, vamos para el parque, pues vamos para el parque. Allí no va a haber cántico ni alabanza, simplemente vamos a baloncesto. El balance es muy importante. Yo le enseño muchas cosas a Ramoncito de no ser religioso, sino que conozca a Dios. Porque él tenía muchas preguntas, apóstol, de por qué yo caí preso. Y a veces era fuerte. Porque cuando yo ayunaba me decía, pues yo no voy a comer nada porque tú no te vas comiendo. Y muchas de las preguntas se las contesté en el altar, de rodillas. Y hoy por hoy era un niño que ama al Señor. Inclusive hubo un talent show en la escuela que todos los niños imitaban a famosos artistas. Y Ramoncito cantó al Señor, apóstol, la atmósfera cambió plásticamente. Wow. Y él adorando al Señor. Y cuando dijeron, el primer lugar del cantante se lo lleva el premio, Ramón y Sal. Yo lloré de emoción, salió corriendo ante mí. Sabes que tenemos que los papás tomar postura. Para ver esto hay que tomar postura de decir que los hijos tenemos que instruirlos en este camino. Bueno, estamos aquí en compañía de los Ramón Rivera, Ramón Isaac Rivera. Y vamos a hacer una cortita pausa y regresamos enseguida con más de este gran testimonio. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración. Lunes, 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles, 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas. 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Comfort Pedic, un universo de buena salud, donde la excelencia en la calidad de vida es nuestro propósito primordial. Dese el gusto de descansar cómodamente. 7, 8, 5, 3, 2, 3, 5. Continuamos aquí con la visita tan maravillosa de un papá con su hijo, que es su promesa. La ciencia dijo que él no podía tener hijos por la vida que había llevado. Los anabólicos, las sustancias que utilizó, todo eso era negativo para su cuerpo, así que no podía procrear. No tenía la facilidad de tener hijos. Si Dios le concedió tener un hijo, que hoy día es su compañero de ministerio, es su amigo, están juntos todo el tiempo. Y ambos han grabado este hermoso sencillo, se llama RR Ministry y ya está disponible en todas las plataformas, ¿verdad? RR Ministry, ustedes lo van a ver dentro de un ratito aquí, el video. Y para invitaciones, Ramón Rivera Rosario y Ramoncito La Promesa, 939-222-2797. Lo vamos a tener ahí abajo, Ministerio Naín. Esto es de la viuda de Naín, ¿verdad? Muy bien. Ministerio Naín, en todas las redes sociales está como Ministerio Naín. Ajá, tan solo di la palabra, Evangelista Jamón Rivera Rosario. Muy bien, así que me encanta, me encanta la foto, se ven muy bien ambos. Pues sígueme hablando. Entonces, llevan una vida normal, salen como familia, imagínate, a esa edad hay que correr, hay que brincar, hay que hacer todo lo que un niño hace. Pero entonces, es que te gusta predicar, te gusta cantar con tu papá. Te llena. Y cuando tú llegas a los altares, ¿qué hace la gente? Este, se sorprende. Se sorprende. Habla más fuerte que yo te quiero escuchar. Y este, me dice que me veo lindo, guapo. Ah, y es verdad. Porque tú vas así de guapo. Sí. Muchacho, tú estás bien guapo. Si eso es a los ocho años. Yo no quiero imaginarme cuando tú tengas quince años. Vas a tener ya una trayectoria. Y siempre, siempre, dale la gloria a Dios. Amén. Porque él tiene su canción también. Él tiene su canción. Su video musical también, también, que después. Ah, no, pero ¿y cómo se llama el video para que la gente lo busque? El video es, solo cantamos. Una canción que yo le escribí para que él tuviera. Pero tú eres compositor. Yo escribo, estas canciones las escribí yo. Y muchas de ellas las escribí en la prisión, en el suelo. Una libreta. Y ahora es que la estoy desarrollando en la libre comunidad. No sé si te acuerdas. Yo hace muchos años traje un niño. De seis, siete años tenía, de Perú. Nezaret Castis Rey. Cuando ese niño llegó aquí, nos dejó a todos derretidos. Porque él predicaba, su papá no predicaba, su papá no cantaba, su papá no naba. Y lo ponían en el altar, él lo subía, él lo dedicaba. Y él fue donde Gigi Ávila, oró por él. Y llenó la iglesia. Y la llenó tres, cuatro, cinco veces. Porque tenía un mensaje. Todavía está en las redes. Nezaret ya tiene veintialgo. Ya tiene familia, hemos hablado. Le he dicho, tienes que volver otra vez para que la gente vea el antes y después. Porque no se apartó nunca. Se mantuvo. Y es un muchacho realizado. Músico, canta. Se llama Nezaret Castis Rey. Así que después te lo googleas y lo buscas. Un tremendo. Así que tú eres un Nezaret, un evangelista del Señor. Algo que quieras compartir con esos padres que tienen tantas inquietudes. Mira, es importante, ¿verdad? El dedicarle tiempo a sus hijos. Porque ahora yo veo el fruto. Y es un esfuerzo. Porque cuando yo voy a predicar a los sitios, tengo que levantarlo a Ramoncito. Ramoncito, levántate. Va a bañarte. Busca la ropa. La ropa mía. A él le gusta estar bien bonito. Y es una trayectoria que si yo voy a hacer otro, pues me rindo en el camino. Pero hoy veo los frutos de aquel niño que no sabía ni hablar. Y hoy ministra conmigo y canta. Y cuando vamos a los lugares, la reverencia en los altares. Cuando él se sienta, él sabe que están en la casa de Dios. Él se goza del culto. Y cuando termina, que me dice, papi, como Dios tú sos. ¡Wow! ¡Qué bendición sentir la presencia de Dios! O sea, que él percibe todo. Él percibe todo. Ay, mi amor, el que lo tiene, lo tiene. Y tú lo tienes. Para la gloria de Dios. ¿Y algo que tú le quieras decir a los niños? ¿Un mensajito? A la cámara. Que busquen de Dios y que vayan a la iglesia. Y que adoran al Señor. Y nunca se aparten de Dios porque Dios ha sido bueno. Mira, Dios ha sido bueno conmigo. Y nunca hasta deje de Dios. Busquen de Dios porque Dios es más importante de nuestra vida. Amén. Muy bonito. Muy buen mensaje. Y bueno, y la alabanza que vamos a ver ahora es, se llama, ¿cómo se llama? Tan solo di la palabra. Hasta arriba. Tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Y la puede volver a ver en YouTube. Y la puede ver en las plataformas. Y la puede adquirir y así apoya este hermoso ministerio. Que ahora están a tiempo completo. No, estás trabajando en el departamento de educación. En el departamento de educación. Pero el fin de semana, como la escuela está encerrada, pues me da la oportunidad de poder ministrar y llegar a muchos lugares. Que lo inviten a los dos. Sí. Tenemos que invitarte a la iglesia también, ¿verdad que sí? Muy bien. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y gracias por compartir ese testimonio de vida. Yo sé que la gente, al verlos a ambos, pues dice, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Nosotros defendemos la familia tal como Dios la estableció. Desde su origen. Papá y mamá. Y los hijos. Sé que hay muchos hogares que hoy no tienen la bendición de tener a uno de los dos. Pero aún así, mujer, si estás sola con tus hijos, el Señor quiere ayudarte a levantar a tus hijos. Varón, si perdiste a tu esposa por alguna razón, tampoco te rindas porque Dios te va a ayudar. Y es tiempo de buscar a Dios porque el Señor completa todo y llena todo. Gracias. Muchas bendiciones. Pausamos. Tan solo di la palabra y el milagro yo sé que ocurrirá. Tan solo di la palabra, tu palabra tiene autoridad. Tan solo di la palabra y el milagro yo sé que ocurrirá. Tan solo di la palabra y el milagro yo sé que ocurrirá. Tan solo di la palabra y el milagro yo sé que ocurrirá. Tan solo di la palabra y el milagro yo sé que ocurrirá. Palabra que dé autoridad ¿Quién puede darle a misa al ciego Y al paralítico caminar? ¿Quién puede sanar tu serida? ¿Quién te hace descansar? Tan sorrida palabra Y el mirar ocurrirá Tan solo di la palabra Y el mirar lo yo sé que ocurrirá Tan solo di la palabra Tu palabra que dé autoridad Tan solo di la palabra Y el mirar lo yo sé que ocurrirá Tan solo di la palabra Tu palabra tiene autoridad Suelta la palabra No soy digno de que entres en mi hogar Pero una palabra Bastará para sanidad Jesús Suelta la palabra No soy digno de que entres en mi hogar Pero una palabra Bastará para sanidad Oh, di la palabra No soy digno de que entres en mi hogar Pero una palabra Bastará para sanidad Oh, di la palabra No soy digno de que entres en mi hogar Pero una palabra No soy digno de que entres en mi hogar Pero una palabra Bastará para sanidad No soy digno de que entres en mi hogar No soy digno de que entres en mi hogar Tan solo di la palabra Tan solo di la palabra Tu palabra tiene autoridad Tan solo di la palabra Y el milagro yo sé que ocurrirá Tan solo di la palabra Tu palabra tiene autoridad Tan solo di la palabra Y el milagro yo sé que ocurrirá Tan solo di la palabra Tu palabra tiene autoridad Jesús La Senda Antigua Una iglesia para toda la familia Días de celebración Lunes Siete de la noche Servicio de oración Ocho de la noche Caminantes Miércoles Nueve de la mañana Tabernáculo Siete de la noche Celebración Viernes Generación Antorchas Siete de la noche Domingo Diez de la mañana CTN Internacional Impartiendo vida A las naciones Comfort Chair Masaje Calor Relajación Y descanso Sienta la libertad Comfort Chair 785-3215 Bienvenidos a Viva la Biblia Con el Pastor Díaz Pavón La voluntad de Dios Es nuestro crecimiento Y desarrollo En todas las áreas De nuestra vida Para ello Nos hace pasar Por un proceso De ensanchamiento Que unido A esfuerzo De nuestra parte Culmina En alcanzar Plenitud De vida El sabio Salomón Dijo Mas la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que ven aumento Hasta que el día Es perfecto La medida De Dios Para su vida Es plenitud Para alcanzarlo Su estilo De vida Ha de ser Crecimiento Constante No crecer Es menguar Y abrazar La mediocridad Olvide el pasado Proyectese Hacia lo que está Adelante Suscríbase A nuestro canal De YouTube Búsquenos Como Pastor Díaz Pavón Llegó el momento Esperado por todo Vamos a pasar Nuestras cámaras Al tabernáculo De la avance Y restauración Donde hay una Poderosa palabra Para ti Si no tienes Un lugar Donde ir A adorar a Dios Ven Te invito Y si el Señor Te permite quedarte Pues para nosotros Será un gran Placer Bendiciones David Perdóneme Pero es que yo Soy la pastora Más alegre Del mundo Porque esto No es para mí Esto es para nosotros Para que seamos Una iglesia Victoriosa Una iglesia Que sabe Que sabe Que lo que Cristo Pasó No fue por chiste No fue Como dice Algunas religiones Para enseñarnos A sufrir Cristo venció Para que yo Viva en victoria Porque Él dice Yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia No dejes que el diablo Te acuse Porque te va bien Hay gente Que se sienten Hasta avergonzados Porque Dios Porque Dios Los está bendiciendo Porque Dios Los está prosperando Y no se atreve En mostrar Ni sus bendiciones Pues que la sepa El mundo Que tienes un Dios Que bendice Un Dios Que te protege Un Dios Que te cuida Un Dios Un Dios Que ha dicho Que eres más Que vencedor ¿Qué le van a hacer Al hombre Que venciere? He didn't have a doubt I mean There was not A clue in his mind He never felt His self As a loser Nosotros no somos Losers ¿A Tori ¿Qué es eso? De luces No, no Nosotros no somos Perdedores Éramos perdedores Antes de estar En Cristo Ahora somos Más que vencedores Vamos Levanta esa manita Y declara Conmigo Ay yo estoy viendo Una iglesia Miriam Estoy viendo Una iglesia Aleluya Más que vencedora Más que vencedora Más que vencedora Tienes que creerlo Tienes que saberlo No importa Lo que haya pasado Eres más que vencedor Pero lo que me gusta Es lo que él dice David Es tipo De ese linaje De Jesús Que harán al hombre Que venciera Este filisteo Y luego dice Y las consecuencias De lo que está Haciendo este hombre Y quitarle Lo propio de Israel Porque Aquí viene Cuando tú sabes Quién tú eres Y cuál es tu ADN Cuando tú sabes Tú eres hijo De quién Y a qué familia Tú perteneces Y cuál es tu herencia Porque ¿Quién es este Incircunciso? Este hombre Un hombre de pacto Y cómo se atreve A desafiar A los escuadrones A pesar Cómo estaban Aquellos escuadrones Porque cuando uno Hace algo No lo hace En lo personal Lo que hacemos Va a bendecir A otros Dice Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente Tenía indignación Próximo verso Y el pueblo Le respondió ¿Quién le respondió? El pueblo Estaban esperando Por alguien Respondió Las mismas palabras Diciendo Así se hará Al hombre Que le venciere Próximo Y oyéndolo Hablar el hermano Dice Mira este Ya viene con cosas Porque un perdedor A loser No puede hablarle A un vencedor Te quiere llevar Al terreno De la inseguridad De sentimiento De pérdida Que siempre hay gente Que ¿Cómo está bueno? Pastor aquí pasando Mira aquí Aquí yo tengo Testimonios En esta iglesia De gente Que están pasando Por el cáncer Ahora Y cuando hablan Conmigo Me dicen Pastora Pues seguimos ahí Peleando Pero convencido De que la victoria Ya es mía Esa es la actitud Estamos en el proceso Pero Dios ha hablado Que el proceso No me va a detener El proceso Lo voy a pasar Pero la victoria Está garantizada Alguien que pueda creer La verdad Que yo tengo Tantas ganas De predicar Que me quedaría Esta mañana Pero calma Oh my God Para ser más Que vencedor Tenemos que entender Lo siguiente Mira lo que dice Aquí en Romanos 8 Gracias Jesús Siento tu presencia Pararnos firme Porque a los que antes Conoció Verso 29 Romano 8 Los predestinó Para que fuesen Hechos conformen A la imagen De su hijo Para que él Sea el primogénito De entre muchos Hermanos Y los predestinó A estos también Llamó Y a los que llamó Estos también Justificó Y los justificó A estos también Glorificó Que pues diremos A esto Si nos hizo Igual que su hijo Que pues diremos A esto Si Dios es por nosotros Que dice Quien contra nosotros El que no es catimón Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Como no nos dará También con él Todas las cosas Quien acusará A los escogidos De Dios Si Dios es el Que justifica Quien es el Que condenará Cristo es el Que murió Ojo Más aún El que también Resucitó El que además Está sentado A la diestra De Dios Y en este momento Ojo En este momento Intercede Por ti Y por mí Cuando tú Te declaras Derrotado Él dice Pero y qué pasó Y qué pasó aquí Declarate Victorioso Esa crisis Va a pasar Ese problema Va a pasar Esa enfermedad Se tiene que ir Entiéndalo Todo lo que pueda Estar pasando Ya Cristo Te dio la victoria Cuando Tuve la oportunidad El pasado jueves Estar En los actos fúnebres De mi hermano Daniel Pipino Alicea Vi todos aquellos Boxeadores Escalera El otro Juan Laporte Me dijeron que estaba John John Molina Toda esa gente Estaban por allí Y yo los miraba Y ellos estaban Sonreídos Y con un orgullo Mirando a su compañero Mirando a su compañero Pero sobre todo Cuando todos los que Allí expresaron Palabras De nuestro hermano Daniel Pipino Alicea Que fue un campeón De Puerto Rico En el boxeo La gente Toda Coincidía En que Él Peleó Y ganó Y la gente dirá Pero y como que Si se fue Según la gente Se murió Te tengo una noticia Él cumplió Su propósito En la tierra Y en aquella audiencia Que sobrepasaban Los 200 personas Y más Una funeraria Que parecía Que habían 10 personas Y lo que había Era uno Estaba lleno arriba Estaba lleno abajo Estaba lleno el parking Y el periódico Y todo el mundo Tuvo que reseñar La vida De este hombre Y sobre todo La victoria Que obtuvo Al arrebatar La salvación Porque peleó La buena batalla De la fe Y obtuvo El premio Denle un aplauso Al Señor Porque la Biblia Dice Que para nosotros El vivir Es Cristo ¿Y qué más dice? Y el morir Es ganancia Pero eso no es Para todo el mundo Eso es para los Que estamos En Cristo Por si acaso Entonces Dice la palabra Gracias Jesús ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Porque Tribulación Angustia Persecución Hambre Hambre Desnudez Peligro O espada Yo le pregunto ¿Te pueden separar Del amor de Cristo? Como está escrito Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Y el apóstol Declara Antes Cuando viene La tribulación Cuando viene La angustia Cuando viene La persecución Cuando viene El ataque El hambre La desnudez La enfermedad El peligro Lo que sea Yo me doy cuenta Que antes En todas Estas cosas Que me están Pasando Soy más Que vencedor Soy más Que vencedor Soy más Que vencedor Por medio De aquel Que me amó Aleluya Por lo cual Dice el apóstol Estoy seguro Ojo Esa es la Esa es la La paz Y la convicción Que un verdadero Hombre y mujer De Dios Tiene Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Podrá separarme Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Guau 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 Pastor y como puedo ser Más que vencedor Creyendo que Jesús Ya venció por ti Y que ahora Lo que vivimos Lo vivimos En su gracia Por su inmenso amor Y la parte Que nos toca A nosotros Es obedecerle Su yugo No es pesado Ni su carga Ni es difícil De llevar La parte imposible Ya lo hizo Jesús A nosotros A nosotros nos toca La posible Primera de Juan Capítulo 5 Verso 4 Tenga la bondad De ponerlo Gracias Jesús Yo creo firmemente Primera de Juan No es Juan 5 Primera de Juan 5 4 Gracias Jesús Está en alguna parte Del Nuevo Testamento Muy bien Déjalo ahí En el 4 Si, si Déjalo ahí Después ponemos el 5 Estas cosas Os escribimos Para que vuestro gozo Sea cumplido Que es lo que se tiene Que cumplir en nosotros No te oigo Dile que está a tu lado Gozo 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 Pastor Yo no sé Por lo que estés pasando Pero hay victoria En Cristo Hay victoria En Cristo Próximo verso Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Que Dios es luz Y no hay Tinieblas En él Primera de Juan Capítulo 5 Bueno Yo lo voy a buscar En la Biblia Porque parece Que abajo No está ese verso Gloria a Dios Cuánto dan Gloria a Dios Hermano Estamos contentos Capítulo Primera de Juan Capítulo 5 Mira lo que dice El verso 1 Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios Y todo aquel Que ama Al que engendró Ama también Al que ha Sido engendrado Por él En esto Conocemos Que amamos Los hijos De Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Su mandamiento Pues este es El amor A Dios Que guardemos Su palabra Su mandamiento Su mandamiento No son gravoso Porque todo Lo que es Nacido De Dios Que dice No te oigo Entonces Cuál es la característica Real Que te permite A ti ser Más que vencedor Que eres nacido De Dios Dile que está A tu lado Tú naciste Tú naciste Cuando aceptaste A Jesús Como tu salvador Cuando aceptaste A Jesús Como tu salvador Todo lo que es Nacido De Dios Vence Al mundo Porque todo Lo que es Nacido De Dios Vence Al mundo Y esta es La victoria Y esta es La victoria Que ha vencido Al mundo Levanta tu mano Y dile Mi fe Mi fe Si Él Resucitó El tercer día Cuarenta días Y cuarenta noches Con sus discípulos Le mostró Sus heridas Le mostró Su costado Le mostró Todo Le dejó saber Que Él había vencido Por nosotros Porque Él no necesitaba Ninguna otra victoria Que no fuera Por nosotros Porque Él vino A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Yo me resisto A creer Que la iglesia De Cristo Es una perdedora La iglesia De Cristo Es más Que vencedora Cambia tu capacidad Mental De pensar Que siempre Cómo está Pues aquí Atrás Cogiendo cantazo Sigue cogiendo cantazo Sigue cogiendo cantazo Yo creo que es hora De ir a la ofensiva No a la defensiva Es hora De tomar El espíritu De conquista Que Dios Nos ha entregado A Josué Le dijeron Todo lo que pise La planta De tu pie Será vuestro Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Voy a estar contigo Hermano Ellos eran En un pacto inferior Nosotros estamos En un pacto superior Basado en mejores promesas Que pues diremos Que tenemos La victoria garantizada A través de Jesucristo Vamos Cambia la cara De amargura Aleluya Cambia la cara De tristeza De bautismo Con limón Y comience a gozarte Ríetela en la cara Al diablo A veces vienen pruebas Vienen luchas Ríete 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 Hay victoria En tu familia Hay victoria En tu salud Hay victoria Reba Seque bababa Todo lo hizo Por amor Todo lo hizo Por ti Pero tienes Que creer Porque para el que cree Todo es posible No pospongas No pospongas Las cosas De Dios Por resolver Cosas Que Dios Ya está Resolviendo Dale el primado A Dios Dale el primado A Dios No suspendas Cosas Del espíritu Por resolver Cosas De la carne Cuando las Del espíritu Tienen prioridad Porque ninguna Condenación Hay Para los que Están en Cristo Jesús No los que Andan conforme A la carne Si no conforme El espíritu Alaba En otras Palabras Tú no estás Solo Dios Está contigo Y está Conmigo Por si acaso Por si acaso Para terminar Diga Exacto Gracias Cuando se le revela A Pedro Quien era Jesús Jesús Le dice Que él era El Cristo Le dijo Pedro A Jesús El ungido The anointed One Le dijo No te lo reveló Carne ni sangre Mas yo te digo Pedro Que sobre Este fundamento Yo sobre esa roca Edifico La iglesia Una iglesia Que está edificada Sobre el fundamento Que es Cristo Tiene garantías De victoria Pero si está Fundamentada En un apóstol O en una persona O en un profeta No, no Nosotros somos Instrumentos Hermano Nuestra fe Tiene que estar Fundamentada En Cristo En su palabra Cuidado a quien Usted persigue Sabe La gente estaba Persiguiendo A gente por ahí Yo persigo a Cristo Usted me va a ver Siempre aquí Lo que está Fundamentado En Cristo Las puertas Del mismo Infierno No prevalecerán Contra ti Iglesia Oh De la gloria Al Señor Permítame Estas dos citas Me lo permite Hermano Cieja las puertas Proverbios 21 Verso 31 Gracias Jesús Siento tu presiento El caballo se alista Para el día de la batalla Y no importa Todas las gringos Las que le pongas Al caballo Y todas las adefesios Y todo lo que le quieras Poner Mira lo que dice Masiobá Es el que da La victoria Santo Apocalipsis 11 Rápido 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 Como siempre Mis notas Quedaron atrás No importa Apocalipsis 2 11 Mira lo que dice El que tiene oído Oiga Porque hay quien Los lleva de adorno Hermano El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia El que venciere El que venciere Me parece oír a David Al que venza ¿Qué le van a dar? A nada Le van a dar la hija Le van a dar riqueza No tiene que pagar tributo Le van a dar un montón Para el que no las quiere Las cosas bendiciones Que Dios te va a dar Mándala para acá El que venciere No sufrirá daño De la muerte Segunda Pero si usted sigue buscando En las iglesias Del Apocalipsis Las siete iglesias Te va a dar cuenta Que todos tenían premio Eran los que vencían Ustedes y yo Estamos llamados A tener victoria siempre Y finalmente Apocalipsis 21 7 Dice El que venciere Heredará Todas las cosas ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Usted está preparado Para eso? Digo yo no sé Si usted está preparado Para eso Porque hay gente Que solamente está preparada Para Bendito Aquí pues Y ya le encanta Decir que le duele aquí Que le duele allá Que le busque allá Una cosa terrible Hay gente que siempre Tienen una tragedia Y si no Se meten en la tragedia De otro Porque ya se le acabó La de Santo El que venciere Heredará Todas las cosas Y yo seré su Dios Y él Será Mi hijo Pero su ego Siga diciendo Pero los cobardes E incrédulos No van a heredar El reino De los cielos Hoy yo vengo A decirle Esta preciosa Congregación De Cristo Y a las naciones Que me están viendo Para este tiempo Dios nos llamo Somos una generación De victoriosos No importa Lo que pase En las condiciones Que tengamos No importa Seguimos siendo Más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Póngase de pie Gracias Me está viendo Escuchando Que todavía No ha aceptado A Jesús Como su salvador Está en peligro De muerte Y no Todavía No es vencedor Porque no tiene Al vencedor Consigo Así es Así que mi invitación Que no he podido Cambiarla Como me han dicho Muchos No me puedes Cambiar de canal Porque quien te habla No es la señora Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo A través de esta señora Es Dios A través de la señora Dios quiere que vivas Una vida abundante Una vida de paz Una vida de gozo Una vida De armonía En comunión con Dios Recuperes tu imagen Recuperes tu identidad En Cristo Habrá alguna vida En este día Para Jesús Puede llamar A los números Que están en pantalla Pero si usted Está presente Aquí viene A reconciliarse Aquí viene A reconciliarse Aquí viene A aceptar a Cristo Alguien más Alguien más La iglesia Cantando La iglesia Orando La iglesia Vamos Vente llama el Señor La iglesia Alguien más Alguien más Venga Te llama el Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Que bueno Bienvenidos Hay alguien más No dejes pasar esta hermosa Oportunidad La iglesia Alguien más Para Jesús Te llama el Señor Te llama el Señor Venga Venga Iglesia orando Padre toca Rompe cadena Rompe cadena Desata ligaduras Salva 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 Te llama el Señor La sangre de Cristo El amor Una sangre de Cristo El amor Sacrificio que Te rescató Si su sangre Mi victoria es Cuatro preciosas vidas Pero pudiera ser Que haya alguien más A esto vino Jesús Él vino para darnos vida Y vida en abundancia Sin Cristo no podemos Tener victoria Sobre tantas cosas No hay victoria No hay vida Dios quiere que tú Tengas una vida bonita Que puedas tener paz Gozo A ver Mire los testimonios Ese es el Padre Que nosotros tenemos Sabe bendecir Quiero que la mamá De Alfredo Suba al altar Tu mamá Zairas ¿Verdad? Zaira Porque el Señor Me habló de ella Anoche Si hay alguien más Te invito a pasar Si no Vamos a pedirle A estos cuatro Maravillas Que linda Tus lágrimas Son enjugadas Mi amor Sabe No di nunca La definición Porque cuando El espíritu Es así ¿Verdad? Pero ser más Que vencedor Mira lo que implica Es la palabra En el original Es Uper Nicao Suena feo Pero es una palabra Y Íúper Significa por encima De O sea Yo soy más Que vencedor Por encima De De lo que sea Y nicao Significa un espíritu Conquistador Que describe A un victorioso O sea En otras palabras Eso de que somos Más que vencedor Y habiendo descrito Todas las cosas Que describieron Tribulación Angustia Todo Sobre todo eso Yo soy más que vencedor Me escuchó Sobre todo eso Dígalo Yo soy más que vencedor Créalo Repita conmigo Jesús Te acepto Como mi único Y exclusivo Salvador Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Me declaro libre Me declaro salvo Y me declaro sano En tu nombre Y me declaro A partir de hoy Más que vencedor Gracias Jesús Ponga las manitas ahí Otra vida para Cristo Que bueno Julio Yo quiero que ores por él Voy a pedir Pastor Tommy Olga Alberto Por favor Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Aquí hay un jovencito Grádanme por favor Y una dama Gloria a Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Recuerda Puedes ver nuestras predicaciones A través de youtube.com Slash Wanda Rolón Bueno muchísimas gracias por habernos acompañado Esperando que haya sido del agrado de todos Sabemos que Dios tiene algo muy especial Con tu vida Y por eso estabas aquí conectadito De la manera que vimos a este padre e hijo Que no importando los errores cometidos por el padre Dios lo perdonó Dios lo restauró Le ha entregado un ministerio Un ministerio para bendecir Y un hijo que es hijo de promesa Cuando todo decía que no se podía Dios lo hizo Porque el tiempo de los milagros no ha pasado Dios sigue siendo Dios En el cielo y en la tierra Quiero enviar un saludo bien especial A mi amiga doña Marta Dios te bendiga Ella está allí en aquel hogar bellísimo Ella es como la pastora del hogar Así que la bendigo Doña Marta Siempre estamos pendientes de ti Un abrazo Así que bendiciones Y este es el día que hizo el Señor Para que te alegres y te goces en él Bendiciones El amor El amor El amor Gracias por ver el video.